Muy buenas a todos, que pasa people, soy Nexus HD Y bueno, hoy os traigo el séptimo capítulo ya de Zombies Risas Mil Es un capítulo un poco especial porque la verdad es que es un suscriptor que me agregó a la play Y me comentó que quería que yo trollease a sus amigos Y yo como no, encantadísimo de trollear a sus amigos Le agregué a la play y estuvimos todo tarde trolleando Luego se lo contamos a los amigos, tal, y acabamos todos de buen rollo y tal Así que no os penséis que había más rollo ni mucho menos Y bueno, os dejo aquí abajo los agradecimientos si los queréis ver en la descripción Otra cosa más que contaros es que estoy sacando capítulos de Zombies Risas Mil Para llegar a los 10, al capítulo 10 Que voy a hacer un pedazo de especial que se me ha costado una idea brutal Que os vais a partir la caja seguro Y por eso estoy sacando tantos capítulos de Zombies Risas Mil Y bueno, sin más dilación os dejo con el capítulo Espero que os guste, ya sabéis, si os ha gustado Like, favoritos y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta mañana! Vale, yo cubro la otra zona Vale, sufre, adiós, pa'ca, pa'ca Vamos a cubrir nuestros besos de aquí Vamos a sacarnos por aquí Luchamos aquí nosotros Mierda, mierda, mierda Mierda, me ha dado, me ha dado, tío Eh, me ha ido salvando A ver, que venga otro, que venga otro Tío Tío Pero es que soy de idiotas, macho Es un montón de tontos, tío. Es que es la ronda, mira. Es como una coña. ¿Quién cojones ha puesto esa puta mierda? Nadie. Estaba ahí, estaba chico de yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Quién cojones ha puesto esa puta mierda? Yo también he caído, pero yo ahora apareció justo. Hay unos monstruos que nos matan. Entre ese que ha puesto eso ahí, tío, y el otro, macho, es que... Así no avanzamos, eh, tío. Es que ya, es que parecéis bobos, tío. Es que pedro, tío, macho, joder. Dios, tío, eres tú, joder. Se me oye bien a mí, eh. Esta persona es la última vez, a ver. Vale, ya tengo las piezas de... Vale, vete a salir. Vamos a dejar uno vivo y las vemos. ¡Hostia, gilip! ¿Te has dejado? Se me ha matado, tío, el cabarrino. Se ha puesto el puto trampolín ahí, tío. Joder, macho, tío. Vamos a dejar el porco. Vamos a dejar el porco. Si se pía. Si se pía. Porque este va. Ahora hay que montar su infarto sitio en el atorio, eh. y Karina este tío me está tocando los cojones Quería caerme bien pero no sé No le veo yo me da Me ha mata dos veces ¡Qué casualidad, tío! ¡Sí, casualidad!